¡Puzzles! 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 ¡Arándanos! ¡Calabaza! ¡Puzzles! Repollo Nube Maíz Huevo Ciruelas Yagúr Coco Gelatina Patatas Manzana Ciruelas Ciruelas Bréjol Cebolla Ángulos Partes y enteros ¡Excelente! ¡Bien! ¡Bien! ¡Excelente! ¡Genial! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Impresionante! ¡Perfecto! ¡Impresionante! 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 ¡Expléndido! ¡Impresionante! ¡Perfecto! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Sandía Limón, 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 limón ¡Pera, pera, 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 pera! ¡Pera, pera! ¡Pera, pera! Magdalena, Magdalena, Magdalena Chapiñón, 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 chapiñón Arándano, arándano Arándano, arándano Arándano Queso Busca y pulsa Sandía 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 ¡Pera! 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 ¡Perenjena! Magdalena, Magdalena, Magdalena ¡Chapiñón, Chapiñón, 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 Chapiñón! Arándano, arándano Arándano, arándano, arándano Queso Arándano, arándano